Hola, muy buenas tardes. Dolores Benchola Félix, directora de Cámara de Universidad. Claro que sí, mira, el día martes ya tuvimos una reunión con comerciantes que desean participar en el Buen Fin. Sabemos que por la hora, pues, algunos no pudieron asistir, pero ya empezamos a hablar de lo que es el Buen Fin. Va a ser del día 18, viernes 18 de noviembre al lunes 21 de noviembre. Sí, como año tras año se viene realizando, Canarias es la única ciudad que realizamos a nivel nacional, es la única ciudad que realizamos lo que viene siendo el Domingo, la Ciudad de México. Ninguna otra parte de la ciudad del país se realiza este evento y se inicia por una idea de Lorena Valderrama, porque en ese tiempo estaba cerrado la avenida Juárez cuando se movieron toda la pavimentación, estaba cerrada la avenida Juárez y, pues, para atraer más a la gente a lo que era el Buen Fin, decidimos, aparte de los días viernes, sábado, domingo y lunes, hacer el Domingazo del Buen Fin y ya esto, pues, por muchos más beneficios de involucrar a las radios, de darles publicidad de parios a cada uno de los negocios, tener lo que es los controles remotos y esto nos ha ido funcionando muy bien alrededor de 10 años. Ya tenemos con el programa del Domingazo, que en el año pasado se había cambiado al sábado, pero se vuelve a realizar hoy en este año, en el día domingo. Aquí la gente, pues, o los comercios participantes nos dan descuentos desde el 5, 10% hasta el 50, 75% de descuento. En algunas tiendas, pues, ropa, como muchas veces lo dicen, ropa que va saliendo de temporada. Es lo mismo que vamos a Estados Unidos a algunos negocios y eso es lo que compramos, pues, ropa que va saliendo de temporada a bajos costos. Entonces, muy buenos descuentos, ustedes se pueden dar una vuelta ya por las tiendas y comparar el Día del Buen Fin, hacer comparaciones de precios, donde los comercios participantes, y yo me responsabilizo de los comercios que están registrados por medio de la Cámara de Comercio, a que sí mantengan los precios de descuentos, ya por cadenas comerciales, y eso, pues, no están afiliadas aquí a Cámara de Comercio. No puedo decir nombres, pero ya sabemos cuáles tiendas grandes nos vamos refiriendo. Otra de las participaciones que se tiene del cliente que adquiere una mercancía y pagas con la tarjeta de crédito de débito, mientras la tienda y el comercio se dé de acta en la plataforma de la Confederación de Cámaras, que nosotros como Cámara lo hacemos, tenemos el acceso para darnos de acta, mientras el negocio donde estamos adquiriendo la mercancía esté en la plataforma, van a entrar a una tómbola por premios que da la misma Secretaría de Hacienda. Entonces, aquí tuvimos ya un caso el año pasado, yo di de alta a cuatro comercios, perdón, de aquí de Canaria, que se registraron en el Buen Fin y que me mataron toda la información a cuatro de los negocios y el año pasado a uno de ellos ya se les otorgó, pues, un premio por participar y darse de alta en la plataforma, les dieron un premio de 20 mil pesos. De miles de comercios que se registran a nivel nacional, de los cuatro que hubo aquí en Canaria aún no salió. Y por suerte, para ellos, ¿no?, salió premiado con esa aportación que les da el SAT y se los deposita directamente a sus clientes. Entonces, sí, estamos invitando a la gente a que participe, a que nos consuman aquí en Canaria, buena calidad de producto, ahora que estuvimos en pandemia nos dimos cuenta mucho de que sí, de que sí realmente es buen producto el que se tiene aquí, porque aquí mismo tuvimos que consumir, ¿no? No teníamos cruce a Estados Unidos, entonces yo los invito a consumir aquí en Canaria porque el comercio legalmente establecido genera bastantes empleos aquí, ¿no? Y esto, pues, les ayuda a ellos a seguir contratando trabajadores y poderles dar, pues, todas las prestaciones que les correspondan. Pues, únicamente cualquier información se pueden acercar aquí con nosotros a Cámara de Comercio. Tenemos un horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde o pueden llamar a los teléfonos de aquí de oficina que son 645-33-261-21, el 242-58 y mi celular 645-34-05303 y les damos toda la información. No es únicamente para socios este programa, lo estamos haciendo, pues, para que todo el comercio se vea beneficiado y, por supuesto, el cliente con más razón.